Dicen, ¿qué me va a cantar ahora? ¿Qué me va a cantar? Un temita, es un clásico de Juan Bajo ¿Un clásico de Juan Bajo? Ah, lo fuimos Estrella de David Pero se quise en España España, sí, siempre en España ¿Te gusta España? Siempre, siempre, siempre Oiga, ¿sabes Juan Bajo bien bueno? Sí, Estrella de David es un clásico, un gran clásico Es un clásico Sí, claro Bueno, Marcelita, ahora le toca a usted Véngase Sí, siempre me toca a mí, gordito No, pero ahora le toca a usted despedir para que se quede el solito aquí cantando No, pero espéreme, espéreme, quería hacerle una pregunta a don Robert Ah, le voy a preguntar ¿Usted no me deja hablar? Ah, bueno, no, usted déme a mí, ahora sí, usted déme a mí No, Roberto, dígame una cosa Usted conquistó a su esposa cantándole, yo quisiera saber Sí ¿Fue cantando? Sí, en una presentación hace 26 años Por eso ahora usted lo acompaña a todas las presentaciones, ¿verdad? No diga que no Hace 26 años Y después de esa conquista, ¿cuántos niños hubieron? Tres Tres Niñas, ¿verdad? Fusión esa vara, entonces Claro Oiga, apunte y fuego Es una 45 esa vara, entonces Es una 50 No, ¿qué? Le doy confianza y se ponía a Rahal, no le digo 50, dice el hombre Bueno, solo usted sabe, mami, solo usted sabe, ¿verdad? Bueno, Marcelita no lo hizo, pero lo voy a hacer yo Marcela y yo nos vamos, porque él quiere cantar Disfrútenlo Sé que para nuestro amor llegó el final Ya de nada valen las palabras Tienes que partir muy lejos de mí De regreso a tu país Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia Y otro despertar Y otro renacer Bajo el cielo de Israel La, 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 la Para no olvidar su forma de vida Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de la vida La, 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 la Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia Y otro despertar Y otro renacer Bajo el cielo de Israel La, 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 la Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós Poco antes de partir Me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de David Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós Poco antes de partir Me entregó su estrella de David La, 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 la Si alejó del viejo